Larra y Mesonero son dos escritores costumbristas, básicamente urbanitas. Tienen algunos textos más mesonero que Larra sobre el mundo rural, pero sobre todo son urbanitas. Aquí tenemos al tercer paladín del costumbrismo, que es Serafín Estebanez Calderón, andaluz. En el caso de Serafín Estebanez Calderón es algo diferente. Él sí tiene bastantes textos sobre el mundo rural, aunque también tiene artículos sobre la ciudad. Bien, esta podría ser una línea de investigación. Situarnos en el siglo XIX con estos personajes que, como el propio mesonero romanos, han teorizado sobre su actividad literaria. Y han hecho algo que casi cada generación hace, y es presentar su propia actividad como absolutamente novedosa. Sin embargo, hay otra línea de investigación, yo me siento, creo que es más acertada, que coloca todos estos motivos, tópicos literarios, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay un momento extraordinario a partir de los años 30, 1730, en que la publicación de almanaques se dispara brutalmente. Los almanaques, los cronósticos, vienen desde la Edad Media, evidentemente. Pero en el siglo XVIII conocen una explosión enorme. enorme hasta el punto de que se genera toda una política de defensa de derechos de propiedad intelectual sobre las cabeceras de los almanaques, porque se ganaba mucho dinero con ellos. Y hay congregaciones religiosas que tienen la propiedad de estas cabeceras y no quieren que otros, en fin, a lo que voy. En los almanaques, cada vez va habiendo menos información astrológica, porque esa información cae en desuso porque se piensa que no es moderna, que no es científica, frente al ascenso de la astronomía. Y junto a esto, se va incorporando toda una serie de textos literarios que son ya plenamente costumbristas. ¿Por qué? Por el punto de vista. El costumbrismo se caracteriza por un punto de vista algo extraño sobre lo que está viendo, sobre las costumbres de la ciudad, sobre los personajes o los tipos que se encuentran al caminar por la ciudad. Porque una de las cosas que hacen los escritores costumbristas es caminar por la ciudad. Y su literatura surge de la observación directa de la ciudad. Y los escritores de almanaques, con Torres Villarroel a la cabeza, lo que están haciendo es eso, salir a la calle, observar, volver a su casa y escribir. De manera que, ya en ese momento, en el siglo XVIII, hay una literatura sobre costumbres que es solo literatura sobre costumbres, que no es literatura que utiliza las costumbres para contar en una novela. No. Que eso, por ejemplo, lo hace Galdós, muy bien. No. Es una literatura de costumbres sobre costumbres. Y determinados lugares, aunque esto es verdad que viene de más atrás, que se van a convertir en lugares, en espacios costumbristas. En Madrid, la Puerta del Sol, por ejemplo. Es uno de esos lugares en los que suceden muchísimas, muchísimas cosas. Al mismo tiempo, esta literatura, ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX, va creando tópicos literarios, va creando motivos literarios, va creando personajes literarios que después acabarán repitiéndose, pero que se van a tener también por representaciones de lo propio. Y, en ese sentido, el costumbrismo tiene un valor importante como contenedor de costumbres, como contenedor de tradiciones, ya sea que aún se mantienen o ya sea que se pierden. Y tiene, por tanto, un componente identitario fuerte. Muy fuerte. Y se va a manifestar tanto en textos como en imágenes. El mismo masonero romano, en 1836, crea la primera revista ilustrada española, que es el Semanario Pintoresco Español. Esta revista, como su nombre indica, la palabra pintoresco alude a lo pictórico, a lo visual, llena la revista de imágenes tanto de individuos como de paisajes, como de edificios. Y a esas imágenes les acompañan textos. Y está construyendo, está contribuyendo a crear, o a potenciar, cuando ya está creada, la identidad local y regional de diferentes sitios. Gracias a estas imágenes que se difunden por España, pero también fuera. Tiene algunas cartas, cuando deja de ser el director del Semanario, tiene algunas cartas muy interesantes en las que a Fernández de los Ríos, que sucede en un momento como director, le dice qué ciudades y qué edificios debe representar mediante estampas, mediante grabados, para contribuir a dar esa imagen global de los lugares y del país. Porque, gracias al costumbrismo, lo local, ya sea, repito, mediante una imagen o mediante un texto, lo local se va a convertir en identitario local, pero también regional y también nacional. El costumbrismo va a estar funcionando en esta dirección. Decía que el costumbrismo suele verse como algo nacional. Y he dicho también que es un movimiento internacional. Bien, esta es la primera colección de textos costumbristas que se conoce en Europa, de 1840, y es inglesa. Se titula Las cabezas de los ciudadanos ingleses. Este, por ejemplo, es una de las estampas, de los grabados, con que se adorna el libro. Y digo mal. Digo mal porque, en este caso, los textos surgen después. Estamos acostumbrados a que en las publicaciones que llevan imagen y llevan texto, las imágenes o vayan por su lado o surjan para ilustrar el texto. En el caso de la colección inglesa fue al revés. Primero estuvieron las estampas y después se escribieron los textos para complementar a esas estampas. Y pongo estas imágenes para que vean el tono. El tono satírico, el tono burlesco, que no siempre va a acompañar a estos textos. Desde luego, en las imágenes que vamos a ver después, españolas, no pasa tanto esto. De Inglaterra pasa a Francia. Aquí tenemos dos de las portadas de los franceses pintados por sí mismos. Es importante retener este sintagma por sí mismos, pintados por sí mismos. Y atender también a la palabra pintados, que evoca lo pictórico, lo pintoresco. Los costumbristas se van a servir habitualmente del lenguaje, de las bellas artes, del lenguaje pictórico, para hablar de su actividad. Y a su literatura la van a llamar cuadro de costumbres, bosquejo, esquema. Es decir, van a servirse de aguerrotipo, van a daguerrotipar la sociedad. Se van a servir de este mundo de las bellas artes. Y, en parte, lo hacen porque, si bien, por un lado, el mundo de las bellas artes lleva un cierto retraso teórico respecto de la teoría literaria en esta época, en el aspecto científico están avanzando mucho más las técnicas para reproducir visualmente la realidad que en el mundo de las letras. Ahí está la linterna mágica, los panoramas, que los panoramas son un mundo maravilloso, masoneros romanos, titula en su colección costumbrista Panorama madridense. Asume el término panorama. Y está el aguerrotipo, luego estará en la fotografía, etc. Entonces, ellos se sirven de esta tecnología nueva para darles la impresión de que hacen algo nuevo. Están hablando de una nueva sociedad y, por eso, utilizan nuevas técnicas para reproducir esa nueva sociedad. Y la de la derecha, ese barco, ven en la vela, arriba, no sé si se ve bien, dice los franceses, provincia. Tomo primero. Esto es interesante porque en la colección francesa sí se hace una diferenciación entre lo ciudadano y lo provincial o lo regional. En el caso español, no. En este alarde de reproducir las costumbres, pues, claro, es un fenómeno, como ya lo estamos viendo, con implicaciones políticas, ideológicas, estéticas y de todo tipo, ¿no? Pero, además, es que en este momento nos encontramos con que hay una revolución industrial de la que España también en la que España también se incorpora con sus debilidades, pero también también tenemos la electricidad, tenemos trenes, también tenemos la telegrafía, etcétera, etcétera. Y todo esto se va incorporando a veces como elemento que contribuye a acabar con las tradiciones que se piensan que son verdaderamente españolas. Hay, además, ya lo estaba viendo desde el siglo XVIII, pero hay una enorme, un enorme éxodo de personal que va del campo a la ciudad, crece la burguesía, hay todos unos procesos, sobre todo ya muy conscientemente en la segunda mitad del siglo XIX, de recuperación etnográfica y del folclore, y aquí no me dejará mentir en esto, y el costumismo en ese momento adquiere también una nueva dimensión como espacio literario o espacio pictórico en el que asumir todo este bagaje que a veces desde el punto de vista político o desde el punto de vista científico se está llevando adelante. Estoy recordando ahora el folclore andaluz, la asociación del folclore andaluz, la revista del folclore andaluz, y todas estas que son de los años 70-80 del siglo XIX que se solapan con escritos como por ejemplo El pueblo andaluz. El pueblo andaluz es una colección de escritos costumbristas que tienen también, porque ésta se publica en el año 77, tienen también una dimensión política importante. Pensemos que estamos en el momento de un fuerte regionalismo con Cataluña, del cantonalismo. Entonces, se va cargando también de esa dimensión. Pero también, como digo, de contenedores para guardar, si es posible, costumbres. Y, por ejemplo, uno de los ideólogos de esta colección francesa escribe lo siguiente, como razón para publicar los franceses pintados por sí mismos. lo que nuestros predecesores no hicieron por nosotros, lo haremos por nuestros nietos. Es decir, esa idea de un patrimonio que se pierde o se puede perder y que los antecesores no han recogido, vamos nosotros a mantenerlo, vamos a guardarlo para el futuro, para nuestros hijos. Y aquí entra en juego nuevamente el valor de la imagen, sobre todo en un momento en que se está dando un giro visual fundamental y todo lo visual va emergiendo muchísimo frente a la palabra escrita y a la palabra oral. En la revista, como he dicho antes, las revistas se ilustran de una manera extraordinaria y se atiende al ojo, se atiende mucho más al ojo. y aquí tenemos a los españoles pintados por sí mismos, como no, los españoles pintados por sí mismos que son una colección entre el año 43 y el año 44 que reúne a los mejores escritores de la época pero también a los mejores grabadores del momento.